Güey, tengo un chingo de miedo. Que no se acerques a nosotros, Mel. Tengo un chingo de miedo. Mel, no. ¿Qué hago? Nada, dale leche, madre. Hola, madre. Siento que viene para acá, güey. ¿Qué hacemos? Ay, no sé, me se me va a parar. Sí, ahorita. Sí, déjalo que pase. Déjalo que pase, va a través de la carretera. Pues espere nomás que no venga para acá. Dios mío. No, a la montaña no se sube. No se mete. Mira hasta arriba. No me emociona. No, pues a mí tampoco. Ya, 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 a través. No, güey, estoy aguada. Ya, ya sé. Con que no vengo para acá, Mel. Que se vaya. ¿Cómo va a ser así? No, para la montaña no se, no se acerga. No, no, mancha, ¿estás grabando eso, Mel? Sí. Tenemos mucho miedo. Cabe mencionar. Cristo. Señor. Güey, es que no, no parece que se esté desbaratando, Mel. No, 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 me debería quitar el cinturón para que así nos levanta y no puse. Pues mira, ya se fue este güey. No, ¿por qué le das? Pues porque el trailer ya se está yendo, Mel. Pues sí, está a la orilla de la carretera, el de este, ya atravesó la carretera. Sí, mejor pásate. No, se va a regresar. ¿Y nada? ¿Qué otros son la carretera? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Ya se está deshaciendo. Pues ojalá, güey, que se hace. Bueno, perdón, perdón. Sí. Perdón, perdón. La tengo miedo. La tengo miedo. Como sea, Mel. La madre, ¿qué se le ha dado a todo el ayer? No, no, ni bajas el vidrio, ya quiero irme bien rápido de aquí. ¡Melissa! ¡Entre, dale! La gente abre un cacho. No me emociona nada. ¿Sí? Mira. Sí, es que pega que nos agarra el camolino de ese gigante. Claro que no. Dale, chumadrete, sí. A ver, te vamos a mirar. Por un cabello de eso. Fue el torbellino. ¡Qué bueno que nos paramos! Te sí, mira. Lo volteó la chingadera y ya está. ¿Qué kilómetros estamos? Sí, 59. No sé qué. No sé qué... No sé qué.